Le gusta el rock Le gusta el rock'n'roll, todo el mundo a bailar Le gusta el rock'n'roll, esa anema no puede parar Le gusta el rock'n'roll, todo el mundo a bailar Le gusta el rock'n'roll, esa anema no puede parar Le gusta el rock'n'roll, todo el mundo a bailar ¡A bailar! 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 ¡A bailar!